...del pitido inicial a este partido. Y arranca el partido, el Unión Deportiva Maracena B, que comienza con el balón. La toca de lado a lado, intenta abrir el juego, no lo consigue. Y el balón vuelve a ser posesión del herói al borde futsal, que va a tener la primera jugada del partido. Arranca Pedro desde atrás, con un pase en largo para Dito. Dito por la línea de banda, pase al centro del área, no encuentra ningún destinatario. Se lamenta el pivot del albolote futsal, que va a sacar de banda esa jugada que ha acabado fuera, despejada por un jugador de la Unión Deportiva Maracena B. Saca en corto, remata, toca en última instancia en un futbolista visitante, y va a volver a ser balón para el herói albolote futsal. Pedro la coloca en la esquina del terreno, remata, y gol, 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 gol. Del herói albolote futsal, no llevamos ni un minuto. Y gol del conjunto local que se pone por delante en el marcador, con este tanto de David, que da alas al equipo para soñar y llevarse una victoria, que de momento tiene en su poder. Saca de nuevo el Unión Deportiva Maracena por debajo del marcador, Luis despeja, va al graderío ese balón. Seguro el meta, que no ha dudado y ha despejado sin ningún peligro. Saca de nuevo el Maracena B, que tiene el balón en su posesión. Cristian busca algún compañero de marca libre, no lo encuentra, la roba le logra al bolote futsal. Cristian juega con Pedro, Pedro levanta la cabeza, toca con David. David arranca, se la da a Cristian, que de espaldas intenta irse. La pierde, va a ser balón de nuevo para el equipo alboloteño. La posee Cristian, atrás para Pedro. Pedro combina con David, se la deja de nuevo a Cristian. Tuya mía, ojo al contragolpe del Maracena B, arranca por la línea de banda, por el costal izquierdo. Se para el futbolista, la pica y se va por muy poco arriba. El equipo ha tenido aquí quizás la jugada de más peligro hasta el momento por parte visitante. Saca de nuevo el Maracena, palmea y se la queda en su poder Luis. Luis en largo busca a Pedro, despeja en la zaga defensiva el Maracena B, corta, levanta la cabeza el futbolista. Juega con su compañero, intenta meterla adentro buscando a alguien, no la encuentra. Luis saca rápido, no hay tiempo para reflexionar ni para pararse. Dito controla, se le va y va a volver a ser balón para el equipo blanco, que en esta ocasión está jugando con la equipación visitante del error al bolote futsal, pese a que juegue como local. De nuevo David, se la intenta dejar a Dito, la corta el Maracena B, la intenta sacar de atrás, balón arriba, juegan, pelean, la consigue David llevársela, va para arriba y el balón se marcha afuera. Gracias. Gracias. El número 4 del error al bolote futsal se la deja David y en última instancia toque el Maracena B. un jugador del Maracena B y se va al córner. Y nuevo gol, 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 gol del error al bolote futsal que aumenta su ventaja. Con un nuevo tanto se suma ya el segundo gol en este partido. De nuevo el error al bolote futsal pega otra estocada al Maracena B que se ve por debajo por dos tantos. El error al bolote futsal muy cómodo y sereno en este partido que quiere llevarse la victoria, quiere llevarse esta copa de diputación en la que quien gane será el grandísimo triunfador de este torneo. La intenta el error al bolote futsal, la tiene Pedro, Pedro para David, remata y el número 4 del Maracena toca y la manda afuera. Se detiene el juego, caedito al suelo. Se levanta el número 14 del error al bolote futsal, del pivot, ya recuperado. Va a ponerla en juego, saque de esquina, David. En corto para Cristian, David de nuevo, tuya mía. El capitán del error al bolote futsal la pierde y ojo al contragolpe del Maracena B, bandas para tres. La recupera excelentemente el error al bolote futsal, de nuevo arrancada, tres para dos. Ahora el error al tiene en su poder, la vuelve a finalizar y va adentro. Y gol, 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 gol. Del error al bolote futsal que mete el tercer tanto en este encuentro y ya se pone 3-0 en el marcador. Tercer gol del equipo que le da alas para llevarse esta copa de diputación. Todavía queda mucho, todavía hay mucho en juego, pero este resultado está mostrando la supremacía que está teniendo el error al bolote futsal y la superioridad en este encuentro. El Maracena B de nuevo, el largo, va para el pivot, la controla, la detiene. Detiene el juego, el partido, detiene el juego, el árbitro. Va a volver a ser posesión del Maracena. Se colocan los futbolistas. El Maracena B cambia el lanzador. Coge carrerilla. Todos colocados con su marca. Remata, rebota dos jugadores del error al bolote futsal. Y sale por la línea de banda, va a ponerla en juego de nuevo el Maracena B. Juega con su portero, sale el portero, ojo la tiene, remata. Muy desviado, el chute con la zurda del guardameta que ha tenido aquí uno de los primeros intentos del Maracena. Con una llegada que no ha tenido mucho peligro, pero que sí ha sido muy apurante. De nuevo el error al bolote futsal. Fran la intenta jugar arriba con Pedro. Pedro sale por la línea de banda. Le echan cuerpo y se va afuera. Va a volver a ser el balón del Maracena. El Maracena B la toca de nuevo atrás. Intenta jugar fuerte con ese balón. Se le ha ido. La pone en juego Iván. Desde atrás sale. Juega del lado con Pedro. Hace el amago de pasársela arriba a Fran. Juega en corto con Ismael. La toca Iván. Ismael combina con Fran. Todos tocan, todos participan. Todos están involucrados en esta jugada. Ismael va apurando hacia atrás. De nuevo pase horizontal para Pedro. Mueven a sus marcas. Intenta buscar un espacio. La tocó el futbolista del Maracena. Y va a volver a ser posesión para el error al bolote futsal. Fran la toca. Para Pedro. Picadita para Fran. Ojo arranca el número tres. El juvenil remata. Y detiene con su fiel guardameta del Maracena B. Va a ponerla en juego Fran. Se va al control a Ismael. Amaga. Echa para atrás. Juega atrás con Luis. Se vuelven a colocar. Pide calma. El cancerbero local. Ismael. A su lado. Derecho para Fran. Intenta jugar con Ismael. Ojo se resbala. El futbolista remata a Ismael. Y gol, 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 gol. Dele logra el bolote futsal. Que anota su cuarto gol en este partido. Y vuelve a aumentar su ventaja con otro tanto. Resultado que se va abultando cada vez más. Y una ventaja con la que el error del bolote futsal espera tener suficiente para llevarse esta victoria. Y por tanto, esta Copa de Diputación. Ojo de nuevo el Maracena que arranca. Cae al suelo. Pita falta el árbitro. Y se detiene el juego. Falta clara señalada. Por el colegiado. Coge carrerilla. El lanzador. Remate que se va alto. No acaba yendo a meta. Luis pide calma atrás. La juega en largo con Iván. Iván controla. Picadita atrás para David. David combina con Ismael. Ismael encara. Se mete para adentro. Busca David. Lo acaba encontrando. Se detiene. De lado a lado para Fran. Fran atrás con Ismael. El número 10 del error del bolote futsal. La juega con el juvenil. Con Fran. Que la intenta dársela a Ismael. Con una picadita que no ha acabado saliendo bien. Atrás para David. David con la puntera remata. Le cae a Fran. Fran para Ismael. Y se le va el remate por arriba. La ha tenido aquí de nuevo el error al bolote futsal. Que ha tenido con esta chance otra posibilidad para sumar otro tanto más a su favor. Se resbala el jugador del maracena. La roba David. David intenta irse. La pierde. La recupera el equipo maracenero. Atrás la juegan. Pierden la posesión. Y va a caer de nuevo para el lado al boloteño. Va a poseerla. La deja plantada Iván. Va a sacar de banda el futbolista. Cortito atrás para Fran. De lado Ismael. Ismael. Que enlaza con David. Pierde la posesión. Ojo al contragolpe. Van tres para dos. La recupera el error al bolote futsal. Que estaba en superioridad. De nuevo otra ocasión para el maracena. Y ojo a la respuesta del error al bolote futsal. Que arranca. Se mete por dentro Fran. Juega para Iván. Pierde en ese pase la posesión. El error al bolote futsal. Toca en última instancia. En un futbolista del maracena. Y va a ser córner. Ambos equipos llegan a este partido. Siendo los dos cuadros que más goles han anotado. En esta fase previa. El error al bolote futsal. Que como hemos dicho anteriormente. Acabó primero en la clasificación. Anotó un total de 51 goles. Mientras que el maracena B. Que acabó segundo. Pudo marcar 48 tantos. Cifras que abran muy bien de los dos equipos. De cara a puerta. Ismael la tiene de nuevo. Se la cede a Fran. Fran la deja Ismael. David. Baila con el balón. Va hacia atrás. Se mete en su área. Arriba Luis. Intenta buscar a Ismael. No lo encuentra. De nuevo balón para el maracena B. Se la deja atrás. La pierde. La recupera el error al bolote futsal. No se lo piensa David. Dos veces y remate. Que se ha ido fuera finalmente. El guardameta del maracena. Se asocia con su cierre. De lado. La pierden. De nuevo el maracena. Fran. La intenta apurar y conseguir. No lo acaba consiguiendo. De nuevo el maracena. Otra oportunidad Luis. Bien. Y en segunda instancia. La bloca. El portero del error al bolote futsal. Que la vuelve a poner en juego. Ismael. Que se la intenta entregar a David. Ojo a esa salida del portero. Que casi acaba en un susto. Víctor. Va a sacar el número ocho del error al bolote futsal. La toca con Ismael. Ismael. Pedro. Víctor. David. Intenta jugar con Pedro. No lo encuentra. Va a volver a la posesión del maracena. Arranca el cuarta meta. La pone en largo. Controla. El número cinco del maracena. Víctor. Que despeja. Jura con el portero en ese saque de banda. Dispara y se va alto. Casi roza el larguero de la portería de Luis. Se enlargo el meta. Aprovechando la salida del portero. No lo acaba de controlar bien Mario. Que vuelve tras bastante tiempo. Está dando el lesionado. Juega de nuevo el maracena. Pasa en corto atrás. El número 16. Hace una bicicleta. Sigue para adelante. Remata. Y toca en última ocasión en un futbolista de Lerogra el volote futsal. Este córner que lo va a sacar el maracena B. Que todavía sigue creyendo. Y tiene posibilidad. Tiene tiempo. Para poder. Dar la sorpresa. Y revertir este abultado resultado. Ojo de nuevo Lerogra el volote futsal. Atrás. Intenta jugar de lado a lado con Víctor. Lo acaba consiguiendo Mario. Mario la esconde. Intenta irse. No lo consigue. La atrapa el portero. Pedro la peina atrás. Para que Luis la pueda atrapar. Pide calma. El portero de Lerogra el volote futsal. Juega para el costal derecho. Con David. David espera que Pedro se mueva. No la acaba controlando. El maracena B. De nuevo con la posesión. Intenta dibujar un buen pase. Para su piba. Uno lo consigue. Pedro. Con el exterior. Para Visto. Que contra la espalda. Se le deja de tacón. Qué delicatessen. No acaba llegando Mario. Vaya jugadita. Vaya regalo. Lo ha dejado Víctor. De nuevo sale el portero del maracena B. Dispara. Y se va muy desviado. Víctor. Víctor gesticula. Y habla con sus compañeros. Dándole. Correcciones técnicas. No se entiende con Pedro. La echó en larga. Y no ha acabado llegando. El futbolista de Lerogra el volote futsal. Saca el maracena B. De nuevo su portero. Sale. Optando como el quinto jugador. Pita ahí de la ventaja. Tras esa mano. El balón que se acaba yendo fuera. La va a poner en juego el maracena B. Saca de banda en cortito para su compañero. Intenta despejar el Lerogra el volote futsal. Arranca el equipo al voloteño. La deja atrás con la suela Cristian. No se ha entendido bien con Pedro. De nuevo el maracena. No tienen tiempo que perder. Intentan volver a ponerla rápido en juego. Juega con su portero. El portero la abre para su ala. Amaga. Conseguir avanzando. Atrás para el portero. El portero la toca con el otro ala. De lado a lado. Ahí casi la pierde el equipo maracenero. Ojo de nuevo. Muy bien replegado el equipo al voloteño. Remata. Y Luis está atento. La saca. Está llegando el maracena B. Está poniendo ahora en serios apuros al Lerogra Lote Futsal. Que pese a tener un resultado a su favor. Parece que ahora mismo lo está pasando bastante mal. De nuevo el maracena B. Con su quinto jugador. Dicho portero. Que está siendo vital. Luis bloca. Se tira al suelo. Sale. La recupera Cristian. Se le va el control. Y va a ser saque de banda para el maracena B. Esa salida que casi le cuesta. Un sustito al maracena. Remata. Controla Mario. Detiene ese pase. Se gira. Sigue avanzando. Encuentra Dito. Dito se deja a Mario. No acaba llegando. A ese intento de contragolpe. Que podría haber sido muy, muy, muy peligroso. Para los locales. Lerogra Lote Futsal. Que sigue ganando 4-0. Al maracena. Ayer, sábado 18. Ganó en la primera semifinal. Al Churriana de la Vega. Por 4-2. Mientras que el maracena B. Venció al otro maracena. Al maracena A. Por una suma de 3-1. Dicho resultado. Fueron claves. Para que los dos equipos estén. Hoy aquí. Primero y segundo. En esta final de la Copa de Diputación. Ojo de nuevo al maracena. Sale. Carlson, jugador. Y pita. Falta. Detiene el encuentro. Y va a ser falta. Saca la tarjeta amarilla. Y se la va a enseñar. A Cristian. Por haber. Hecho que ese futbolista cayera al suelo. Señala el árbitro. Tiempo muerto. Vuelven jugadores al banquillo. Va a haber un breve descansito. Recordamos. Y a parte de esta finalísima de la Copa de Diputación. Y continúa ganando el error al balote futsal. 4-0 al maracena B. Pita de nuevo el árbitro. Se va a reanudar el encuentro. Salen jugadores de los banquillos. Últimas órdenes técnicas de Iván con Luis. Para esta falta. Pone el Cancervero a un jugador de barrera. Dito se va más para atrás. Remata. La palmea. Luis y se va afuera. Saca rápido de nuevo el maracena B. Atrás. El portero vuelve a jugar con su pivot. Ese pase que no acaba en ningún compañero. Y ojo a este contragolpe del balote futsal. Van dos para dos. Detiene esta contra el defensor del maracena. Pedro paradito. Dito abre los brazos. La vuelve a controlar. Se la deja con el exterior a Pedro. No acaba llegando. Cortita abre para su portero. Pedro que no controla bien. Intenta sacar el hogar rápido. Saúl la deja. Paradito, Dito. Pedro. Pedro que la intenta abrir. Ojo al robo del maracena. Arranca el futbolista que no define bien. Ha tenido aquí otra oportunidad. El equipo maracenero, los azulones, para volver a meterse en el partido con un gol que les ayudaría mucho, tanto moralmente como en el resultado final. La controla. La intenta despejar. Can al parque. Hay muchos jugadores del hogar al volote futsal. Barullo de piernas. El balón se va afuera. Y va a ser saque de puerta para él. El hogar al volote futsal. Saca muy rápido. Se la deja Iván. Iván intenta abrir. Irla recupera el maracena. Ojo de nuevo. Otra oportunidad. Y la saca a la línea David y despeja. La ha tenido de nuevo el maracena B que está poniendo ahora en serios apuros al erogar al volote futsal en este choque. Atrás. Para el guardameta. Combina. Entre el equipo. Abre. Se espera que vuelva alguien. Remata. De nuevo. Los alboloteños bien replegados atrás. Que evitan que ese balón acabe entrando dentro de la portería. Ojo de nuevo. El maracena. Iván que intenta que ese balón no lo recupere el maracena. Que al suelo el balón se va afuera. Y va a ser posesión. Va a ser bola para el equipo local. Iván. Amaga. Se mete dentro. No combina bien con Dito. El maracena B de nuevo. Los azulones que tienen el balón en su posesión. Intentan combinar rápido. Centro remate que se va por poco. Luis. Paradito. La intenta recuperar el maracena B. Balón alto y arriba. No llega Iván. Muchos balones altos y picados. Que no están llegando sus destinatarios por ambas partes. Por tanto muchas pérdidas también de balones. Por ambos equipos en estas ocasiones. Ojo a ese pase que falla. El error al volto de Maracena. De nuevo remata. Y la bloca Luis. De nuevo salida rápida. Intentan ambos equipos salir rápido. Remata. Y se va afuera. Toca Luis. Y se va. Se va afuera. Va a ser saque de esquina para el maracena B. Dito. Evita que se pase. No se meta en la boca del área. Intenta salir ahora en esta ocasión al pivot. Sale. Arranca rápido. Calzó. Repita. Falta el colegiado. Saca la tarjeta amarilla. Y segunda tarjeta del partido. En esta ocasión para un futbolista del maracena B. Llevamos una para el error al volto de futsal y otra para el maracena B. De nuevo tiempo muerto señalado. Vuelven jugadores a los banquillos. Recordamos que el error al volto de futsal sigue venciendo en este partido que todavía continúa en la primera parte por 4-0. Victoria que ahora mismo le daría para ser campeón de la Copa de Diputación al equipo alboloteño. Ambos equipos dando sus respectivas charlas técnicas. Iván Navarro, entrenador del error al volto de futsal con la pizarra. Hablando con los suyos. Mientras que en el maracena B. Los jugadores también están hablando entre ellos. Pita el árbitro. Se va a reanudar el encuentro. El balón que va a volver a la propiedad del error al volto de futsal. Juega con David. Ese pase que no acaba llegando para Fran. Maracena B va a sacar de nuevo. Esa falta no aprovechada por el equipo. La pierde. De nuevo le gola el volto de futsal. Fran para David. David que cae al suelo. Ojo a este contra. 2-2. Dito barra el balón. Y se va a saque de banda del maracena B. Remate que toca en Dito. Dito despeja arriba. Y se va por la línea de fondo del área contraria. Va a volver a ser posesión para el maracena B. El maracena B que la toca de nuevo en corto. Fran la intenta recuperar. Lo consigue. No lo consigue. Barullo de piernas. Se la acaba llevando el cuadro azulón. Arranca. Remata. Y al primer tiempo Luis la atrapa. Y va a volver a ser posesión. Fran la intenta picar. No lo consigue. Va a recuperar el maracena. El maracena B la pierde en esa última instancia. Y ojo a este contragolpe. Fran detiene. Se va para atrás. Juega con Ismael. Ismael intenta en largo buscar a un compañero. No lo encuentra. Va a volver para el maracena B. El maracena B en alto. La peina. Y uff. Esa ocasión que casi meten un susto al equipo, al voloteño. David se mete por dentro. Avanza. Ya en área contraria. Remate al palo cruzado que casi roza. Y va a volver a irse fuera ese balón. Muchos disparos por ambos lados en estos últimos instantes. Arriba el maracena. Ojo que esa ocasión era buena. Estaba solo. El futbolista maracenero David. Que intenta bailar ese balón. Llevársela no lo ha conseguido. De lado a lado. El portero de nuevo como quinto jugador. Iván que detiene ese ataque. Juega el maracena de lado a lado. Abre. La pierde. Fran remata. Y acaba saliendo por encima del terreno del juego. Toca en el techo. Y va a volver a ser balón para el maracena B. Que en estos últimos minutos está teniendo las principales ocasiones. De nuevo arranca. La deja de lado. Luis. Con el interior del pie la para. La pica. Y se va afuera. Otro serio aviso del maracena B. Que sigue poniendo en apuro. Sale el oro al volote Futsal. Que sigue ganando. Continúa ganando en este momento. Por 4-0. Con una primera parte que está ya en sus últimos coletazos. Recupera el maracena B. Intenta combinar. Al boberse su compañero no lo consigue. Va a ponerle en juego Pedro de nuevo. Saca de banda atrás para Saúl. Se gira atrás para Ismael. Ismael combina de nuevo con Saúl. La deja pasar. Sigue avanzando. El futbolista del oro al volote Futsal. Que casi cae al suelo. Remata Víctor. Y gol, 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 gol. Del oro al volote Futsal. Cuando más estaba llegando el maracena B. Cuando más estaba apretando el equipo visitante. Mete otra estocada. El le logra el golote Futsal. Y anota el quinto tanto del partido. Quinto gol a su favor. Que pone el partido muy cuesta arriba para el maracena B. Saca en corto el cuadro maracenero. El portero arriba. De portero a portero la atrapa Luis. Pedro. Se mueve Ismael. Se la deja él. De nuevo Pedro. Tuya mía. Mía tuya. Combinan los dos futbolistas. Ismael con el exterior para Víctor atrás. Controla Saúl arriba. Víctor se apoya atrás con Ismael. Que se la deja en esta ocasión a Pedro. Toca Víctor. Víctor, Pedro. Pedro, Ismael. Ismael para. Detiene. Avanza. Pedro que encuentra a Saúl. Saúl. Se asocia con Víctor. Arriba de nuevo para el 4 del Herogar Bot de Futsal. Víctor. Ismael. Echa cuerpo a su rival. Se mueve muy bien en esta ocasión. El Herogar Bot de Futsal. Sale el portero. Ojo está afuera. Barra excelentemente el futbolista de maracena. Y ojo hace contagolpes. Van tres para tres. Va a intentar meterse nueve en el partido. Y gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se mete de nuevo en el partido el maracena B con este gol que sirve para demostrar que todavía tienen posibilidades. Que queda todavía mucho en juego. Y no hay nada decidido todavía aquí en el pabellón municipal de Albolote. Pita el árbitro, Saúl saca de centro atrás para Pedro Pedro que combina con Víctor, se la devuelve Arriba intenta buscar a Saúl, no la encuentra, va a recuperar más la escena B Toca a Víctor lo suficiente como para recuperarla, ha jugado con Pedro Pedro atrás para Ismael, Ismael se apoya de nuevo en el número 4 del hogar El bote de fútbol, Víctor que se la intenta dejar a Pedro, Pedro no acaba llegando ese balón Que se va fuera de la línea de banda Hermana de la escena B Arriba intenta controlar su pivot, no lo consigue, sale en esta ocasión Ismael Ismael detiene, se le queda el balón atrás, recupera de nuevo Y toca Ismael lo suficiente como para que se detenga ese ataque Va a sacar el maracena B Atrás para su cierre Avanza el portero como quinto jugador en el costal derecho de su cierre Combina arriba con el pivot, Víctor no la llega a tocar La acaba recuperando el maracena Se mete dentro el jugador azulón En la línea de fondo intenta apurar Luis toca lo suficiente como para detener ese ataque Continúa de nuevo el avance del maracena Todos en el área alboloteña Atrás el portero No se entiende con su ala Y se va fuera ese balón Va a recuperarla Luis Que ya la tiene en su posición y la va a poner de nuevo en juego Se la deja Víctor Para que vaya a sacar de banda Sale Luis De su área para ayudar En ese saque La tiene Ismael Juega con Pedro Pedro de espaldas Se la devuelve Mario No llega a esa ocasión Y gol, 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 gol De el maracena, ve otro tanto del equipo maracenero Que se sigue creyendo, sigue teniendo posibilidad todavía Para que pueda intentar reducir este resultado y meterse de nuevo en el partido 5-2 a punto también de acabar ya esta primera parte, saque Ismael Ismael para Pedro, Pedro combina con Dito, Dito arriba, para el portero que deja lo suficiente no controla bien el futbolista y sale, Ismael para Mario de nuevo juega con el número 10 del albolote Dito ayuda Pedro se vuelve a Dito Pedro de nuevo la tiene atrás a Mario se mueven excelentemente los jugadores alboloteños combinan con Luis en esta salida puntera, no le acaba llegando a Dito, ojo a este repliegue la detiene como al interior Luis barra el mar a cena y el balón que se acaba yendo fuera Luisa Luisa atrás para Ismael Pedro combina con Mario echa cuerpo lo suficiente como para que el jugador del mar a cena no la recupere Mario a Pedro levanta la cabeza a Pedro se la deja a su lado Ismael se asocia con Dito ojo que arranca a Pedro y ese remate que casi se va al travesaño se ha ido por muy poquito de la portería rival la ha tenido otra más el error albolote futsal sale el equipo mar a cenero que con estos dos goles se ha metido de nuevo en el partido tanto insistir le ha servido pero el error albolote futsal quiere aumentar todavía más esa ventaja que sigue manteniendo hasta el momento Mario avanza por la línea ya en la línea de fondo va a volver a ser del mar a cena B el mar a cena le intenta poner el juego arriba con su ala no lo consigue Pedro paradito que se resbale no controla dialoga el colegiado con dos futbolistas el mar a cena B que intenta salir hojadito que la toca recupera remata cayéndose al suelo pero se va afuera no acaba entrando de nuevo ese balón para el error albolote futsal Dito que controla con el hombro remata cae el suelo y tercera amarilla del partido de nuevo para un jugador del mar a cena B falta muy peligrosa para el error albolote futsal falta al borde del área casi como si fuera un penalti porque prácticamente lo es va Cristian remata y se va afuera la ha tenido de nuevo el erogra al golote futsal y final de esta primera parte jugadores a vestuario hospital colegiado el descanso nos vamos a ir con un resultado favorable hasta el momento para el error albolote futsal 5-2 victoria momentánea del equipo local que ahora mismo le colocaría como campeón de esta copa de disputación ha habido una pequeña reacción en este tramo final del mar a cena B que ha recortado ese 5-0 que tenía en su contra y se van ambos equipos a vestuarios con sensaciones dispares pero con un resultado que sigue mostrando que los ataques que ha tenido el erogra albolote futsal le han servido para llevarse de momento esta victoria volvemos en unos instantes hacemos una breve pausa y estamos de nuevo con un бой con un saludo y nos vamos a ir con un saludo albolote futsal y nos vamos a ir con un saludo y nos vamos a ir con un saludo y nos vamos a ir con un saludo Gracias. 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 aquí en el pabellón municipal de Albolote, donde en breves minutos arrancará esta segunda parte y última de esta Copa de Diputación que determinará el campeón de este torneo hasta el momento. El Herógar Albolote Futsal se ha ido al descanso venciendo por una suma de 5-2 al Madacena que ha recortado ese resultado en estos últimos minutos con dos tantos que les han metido de nuevo en el partido. Gracias. El último balance de estos dos equipos. En la fase previa, en la jornada 5, el Herógar salió derrotado ante el Madacena B por 6-7 mientras que en la jornada 10 el Madacena B empató 4-4 con el Herógar cerrando de esa manera la fase previa a esta Final Four que se está disputando desde este pasado sábado y hoy domingo en la que se cierra con la final que está todavía en juego y que de momento le da la victoria al Herógar Albolote Futsal por 5-2. Los jugadores de nuevo ya sobre el parqué del balón de nuevo situado en el centro. Va a arrancar en breves instantes el partido todo listo, todo preparado para que de nuevo el partido se ponga en marcha. Pita el colegiado y arranca esta segunda parte, la pone en juego, le logra el Volote Futsal, Pedro que se la deja a Cristian, Cristian combina con David, David toca con Iván. Están jugando entre todo el equipo, están intentando buscar alguna opción para seguir avanzando. Pedro arriba, encuentra a David sin marca alguna, aguanta, toca el número 10 del Madacena B y se va a saque de banda ese balón. Va a tener en esta ocasión una oportunidad, le logra el Volote Futsal. Iván la tiene picadita para Pedro que intenta girarse y rematar, no lo consigue, se va a córner ese balón. Pedro la intenta dejar para Iván, la pierde pero no despeja a su favor. El jugador del Madacena B y va a volver a ser bola para el Herogra, el Volote Futsal que va a tener otra oportunidad. Iván de lado a lado para Pedro, Pedro sigue avanzando con el interior contra esa bola, Iván amaga, se deja a David que se le va ese control y va a ser esférico para el Madacena B. Iván que quiere de nuevo seguir recortando ese resultado y poder igualar un resultado que hasta hace unos minutos tenía muy, muy, muy en su contra con un 5 a 0 que le ponía todo muy cuesta arriba y que ha podido recortar con dos tantos en los últimos minutos de la primera parte. Cristian toca para el otro lado con David, avanza. Para el interior. Continúa con la bola, el número 7, se mueve Iván, no llega, es esférico. Y va a ser de nuevo posesión para el Madacena B. Gesticulan, le dice que se vaya arriba a su compañero. En largo el meta del Madacena B que la manda afuera. Pedro para Iván, Iván combina con David, David se gira, sigue avanzando, su marca se le intenta quitar, sigue presionando, aguanta como puede David, combina para el otro lado. Se le va ese control al 4 del Madacena B, que ha tenido en esta ocasión un intento contra Galpe que ha acabado dinamitado por el lograr brote futsal. Iván se la deja mal a Pedro, la recupera el Madacena. El cuadro azulón, intenta salir jugando con ese balón, corta, David la tiene, no se complica y la manda afuera. Despeja como puede ese balón. El futbolista del Madacena B, saca de esquina, se le deja a Rubén, guardameta del Madacena B. Cristian, en largo, encuentra a Pedro, la detiene, toca en última instancia en un futbolista del Madacena B. La deja sobre el parque Cristian de nuevo, dentro para Pedro, combina atrás para David, se la deja a su costal izquierdo a Iván, Iván a Pedro, no ha sido un buen pase para el cierre. Juan con Molina, que ha salido en esta segunda parte, Cristian, Iván que controla con el pecho, Pedro, levanta la cabeza, se la cede a David, de tacón, juegan ellos dos, se mueven, se la pide Cristian, Cristian, Iván, Cristian de nuevo, no encuentra a Pedro con ese pase, intenta hacer el Madacena, tapona bien el Herógaro Alborote Futsal, Cristian, no se la deja bien, pero la coge Pedro sin problema alguno. Están tocando muy bien los chavales del Herógaro Alborote Futsal, aunque ahora el balón se les ha ido fuera. esta segunda parte que ha iniciado hace solo unos minutos Valor en largo que controla Pedro la recupera el Maracena Beca el suelo y señala falta el colegiado y tarjeta va a ser la cuarta del partido segunda para el albolote falta peligrosa para el Maracena Beca en zona de tres cuartos de área rival atrás para su meta abre al ala intenta echar cuerpo no define bien ese pase aunque no la pierde el Maracena en largo no llega a su pivot va a ser balón de nuevo para el erogra al bolote futsal los blancos no se entiende bien David con Pedro el Maracena Beca intenta sacar ojo a ese fallo del Maracena Cristian la recupera para David la manda afuera replegados ahora el Maracena Beca está atacando el erogra al bolote futsal David picadita para Cristian controla remata y la detiene como ha podido el guardia del Maracena esa salida que no llega a buen puerto y se va afuera arriba Molina la detiene ese avance corto el Maracena de nuevo juega se gira no se la consigue llevar el pivot del Maracena ojo Dito para Frank que acaba de salir de nuevo Frank con cañito incluido a Cristian Cristian remata la atrapa Rubén no hay nadie arriba vive calma avanza sigue saliendo cae al suelo y pita falta el colegiado Maracena Maracena B juega de nuevo Ojo a ese pase fallido, sale Fran Avanza a la barre Es el cierre del cuadro a Zulón Fran atrás para Pedro Espera que sus compañeros se muevan Juega con Cristian No encuentra nadie arriba Cristian a Molina Saca ese balón Molina de atrás No quiere problemas, no quiere peligro en su área No lo duda y manda un balón Alto y fuerte arriba que la tiene De nuevo el Maracena De cabeza Despeja el cancerbero Del equipo local El balón que sale del pabellón Que ha detenido el juego Juega de nuevo el Maracena Disparo que no va a meta y se va afuera Ojo a esa dejadita Pedro Paradito remata Y la salva el portero del Maracena En última instancia Ha tocado lo suficiente y en la línea Como para mandarla afuera Ha tenido aquí su sexto gol Le derogra el volote Futsal De nuevo el Maracena La juega Arriba La atrapa Molina Que juega Con Dito Atrás Para Pedro Pedro amaga Se la deja a Dito de nuevo Dito combina con Fran Fran a Pedro Pedro La toca a Cristian Cristian Dito Dito se gira Intenta rematar Donde se se ha vuelto A John Juárez el Maracena Tres para uno Repliega como puede Le derogra el volote Futsal Toca Pedro Lo suficiente Recupera Molina Molina arriba el balón Sale de pecho El guardameta del Maracena Avanza Balón fuerte Que no llega El controlado del Maracena Molina en corto Para Cristian La pierde Molina atrapa Con pecho cara Y ojo A ese intento despeje Que casi acaba En otro ataque No sale bien Al redor al volote Futsal En esta ocasión Pierde el balón Y va a ser de nuevo Posesión para el Maracena La tiene de nuevo El Maracena Atrás Se resbala Dito Y casi cuenta Un susto ello El Maracena Dito 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 Winter Molina la pone en juego de nuevo en corto paradito el Maracena que intenta de nuevo buscar portería para recortar este resultado que tiene en su contra recordamos sigue el Erogo Albolote Futsal venciendo 5-2 en esta segunda parte partido que va a decidir quien es el campeón de esta copa de diputación 2021-2022 que se está jugando en la Final Four aquí en el pabellón municipal de Albolote donde ayer se jugaron las dos semifinales y hoy la final que continúa disputándose y la estamos narrando en estos instantes de nuevo el Maracena arranca va moviendo el balón como pueden de lado a lado no llega a tocar lo suficiente el futbolista del Maracena y se va afuera Molina Molina la toca para David avanza David se detiene paradito David toca en un futbolista al Maracena la atrapa su portero intenta salir el ala como puede intenta dejar el tacón que al suelo no pita no pita falta el colegiado la recupera el largo en balón para el Maracena la controla chuta David toca con la puntera y la manda al córner despeja ese balón y se va afuera chute que no acaba en nada la detiene de nuevo el error al bolote futsal atrás para su portero juega con el ala abre campo chuta le da en el trasero a Ismael balón que se va afuera y va a ser de nuevo posición para el Maracena que está apretando ahora más en estos últimos minutos Molina sale de cabeza le da con la puntera balón al techo y va a ser bola para el Maracena de nuevo el cuadro Maracenero que está intentándolo en esta ocasión la pone en juego atrás de nuevo tocan con su guardameta en largo ese balón no lo controla y se va de nuevo a banda finalmente ha sido de puerta la ha sacado Molina para Ismael Ismael combina con David David al recién incorporado Víctor Ismael se resbala Ismael aún así se la deja David David uno para uno detiene con la rodilla Rubén y se va afuera David se la deja Ismael da en un futbolista en Maracena intenta ponerla en juego arriba Molina en largo y alto para Víctor peina el cierre del Maracena va a ser córner Ismael controla se la deja Mario se va ese balón fuera el Maracena ve que terminó su fase previa con siete partidos ganados uno empatado y dos derrotas mientras que le logra el volote futsal concluyó esa fase con ocho partidos ganados uno empatado y una derrota que le sirvió para acabar primero anotando un total de 51 goles y encajando 32 mientras que el Maracena anotó 48 goles y encajó 28 esta segunda parte donde no está habiendo tantas ocasiones como ha habido en el primer tramo del choque que ha habido una suma de siete goles aquí todavía no ha habido ninguno el Maracena saca de nuevo ojo Ismael la recupera sigue avanzando la pone en juego para David cambia de lado David se le va a hacer control un poco intenta apurar y da en el lateral de la malla de la portería va a ser puerta de nuevo para el Maracena el guardameta que se le deja a su cierre al ala de lado a lado intenta buscar arriba el error al volote atrás para Rubén el guardameta del Maracena que ahora juega con su bala no encuentran remate alto y que casi va a puerta se va por muy poco ese chut otro aviso del error al volote futsal que está intentando aprovechar esos avances del Maracena en los que está poniendo a su equipo en serie de desventajas de diversas maneras como puede ser con la salida del quinto jugador y tal Pedro atrás para David David pide calma Molina que sale de su área para apoyar en esa salida toca con Víctor atrás Ismael David se gira excelentemente va para adentro con el interior de su pierna izquierda la atrapa el guardameta del Maracena en largo no acaba en nada esa contra la recupera Ismael Ismael dentro golpetazo que le ha dado en la cara se queda doliéndose Ismael tras esa acción Frank al lado para Ismael Ismael con Pedro Víctor que no se entiende en esta ocasión con Pedro tiempo muerto señalado para los colegiados jugadores de nuevo a los banquillos breve pausa donde los entrenadores van a aprovechar para dar las instrucciones técnicas para lo que resta de partido se marchan con un resultado que continúa a favor del Erogra al volote futsal 5-2 en esta ya bien entrada segunda parte el colegiado pita de nuevo manda jugadores de nuevo al terreno se reincorporan los futbolistas al parqué el balón sobre la línea de banda va a sacar el Maracena atrás avanzan el Maracena no llega nada ese intento de búsqueda arriba un corto para Ismael Ismael con Pedro combina con Iván Iván Pedro Fran se mueve arriba Ismael lo llega a encontrar Ismael picadita la detiene el portero del Maracena y ojo de nuevo a esta salida cae al suelo futbolista del error al volote futsal señala falta falta Iván para Pedro combina en el otro costado con Ismael avanza el error no se llegan a entender bien balón que se va fuera ahora parece que el error al volote futsal le está intentando llevar la iniciativa y tener el dominio con ese balón buscando movimientos rápidos con los que puedan poner en apuros al Maracena balón largo que llega contra Alvin Frank avanza el Maracena no encuentra nadie balón que se va fuera sal el error al volote futsal Molina arriba atrás para el cierre sigue avanzando el Maracena la recupera el error Ismael no deja en buen puerto ese balón remata el Maracena toca en la rodilla de Pedro y se va fuera pierde ese balón el Maracena sale Frank a presionar intenta recuperarlo cae al suelo el jugador de Martena pita falta opta de nuevo por el quinto jugador el Maracena combinan ahora entre ellos buscando tener alguna oportunidad de abrir espacio y encontrar un avance pita mano el árbitro para el maracena para el maracena Dito la va a poner de nuevo en juego se apoya en Iván Amaga atrás para Molina Molina en largo, intenta buscar algún compañero Dito la intenta barrer toca en última instancia y se va a banda a favor del Maracena se le escapa ese galón al Maracena la recupera el Herogra Cristian arriba no encuentra Dito de nuevo el Maracena al otro lado no la llega a encontrar Molina de nuevo en su posesión ese balón recordamos que no ha habido todavía ningún gol en esta segunda parte que está llegando ya a su parte final queda poco para llegar a la conclusión del partido de esta Copa de Diputación que de momento y con esta victoria momentánea del Herogra al Volote Futsal por 5-2 le daría el título a los alvoloteños de nuevo el Maracena de lado combina la recupera Molina alto con ese chul y casi va a puerta ese disparo en largo de portería a portería la atrapa de nuevo Molina Dito combina con Cristian Cristian se la cede a Dito de nuevo Dito abre para Pedro Dito juega bien con Cristian toca lo suficiente el quinto jugador y ojo a este intento de contragolpe del Maracena arranca no llega a controlar ese balón el futbolista mucha polémica le agrada Dito tocó el balón y cayó el futbolista reclaman posible penalti por parte de la grada se encaran los jugadores no lo duda el árbitro y saca amarilla quinta tarjeta amarilla del partido tercera para el Maracena B no ha señalado penalti finalmente por lo que va a reanudarse el juego va a ser saque de esquina para el Maracena abre el Maracena se mete dentro chuta no lo consigue Pedro fuerte arriba controla con el pecho el portero en largo Molina sale con las palmas de las manos las manda afuera juega de nuevo el Maracena B chuta da en las mallas del costal de la portería va a ponerla en juego de nuevo el error arbolote futsal Molina con Dito actuando como pivot el balón se le va afuera cae a la malla falla en ese pase el Maracena va a volver a ser posesión del erogra Atrás Pedro se le accede ahí van Iván con Cristian avanza ahora el Maracena ojo a esta contra la contra acaba en nada ya que Molina la salva de nuevo otra de nuevo por cinco jugadores de campo el Maracena la salvadito tirándose al suelo esa podía haber sido una ocasión clara para anotar el tercer tanto jugador del Maracena de nuevo otra más está el Maracena en estos últimos minutos apretando de lo lindo Iván en largo paradito que controla de espalda el árbitro pita a mano dice que se ha apoyado en ese control con la espalda con la mano saca rápido el Maracena Balón largo que no encuentra destinatario Iván juega con Molina que sale de su área no llega a controlar vuelve a su área se va cerrado a la serie del saque de banda vuelve a ser malón para lograr volote futsal Dito se intenta ir como puede su marca no lo consigue se va afuera y va a ser córner no lo consigue el favor no lo consigue no lo consigue se va a dejar doble amarilla para el futbolista del Maracena saca la tarjeta roja el colegiado y expulsa al futbolista cuentan con un jugador menos ahora el Maracena por esa doble amarilla el número 7 no se entiende bien el Herogra en ese pase errado en largo el Maracena controla como puede no puede llegar a rematar Juan con el portero atrás el Maracena de nuevo al otro lado combina chuta, Molina atrapa Molina pone rápido el juego para Dito Dito llega, cambia el balón de lado para que intente llegar a Iván no la pueda llegar a controlar recupera el Maracena salen de esta ocasión rápido el Maracena tienen prisa los jugadores azulones se le acaba el tiempo siguen por debajo del marcador con tres goles de diferencia una renta que supo aprovechar el Herogra al volote futsal David para Molina cae el futbolista al suelo ha quejado de un golpe en su rodilla se detiene el juego ¡Gracias! ¡Gracias! Maracena que devuelve con gesto de deportividad ese balón Molina la pone juego a Pedro Pedro para Ismael Ismael para David balón alto dan el techo va a ser posesión de nuevo para le logra el volote futsal últimos coletazos de este partido menos de dos minutos para su conclusión Ismael combina con David David se asocia con Pedro se apoya en Cristian Cristian muy presionado la recupera el Maracena ojo a ese giro con ruleta incluido no acaba en buen puerto David la recupera atrás para Pedro Pedro, Ismael Pedro sigue buscando algún apoyo con el exterior para David David Amanza al otro lado con Cristian Cristian muy presionado atrás y Pita falta a favor del Leroy al volote futsal el colegiado Pedro que juega atrás con Molina en alto no encuentra a nadie se va afuera la coge la coge el portero del Maracena de nuevo arriba ese balón la intenta cabecear el futbolista no lo consigue va a ser puerta para el Herogra el volote futsal en corto con Ismael Ismael que se apoya en David David que sigue avanzando en alto para Pedro la peina y con una mano el portero del Maracena la atrapa intenta salir ahora rápido los jugadores del Maracena casi menos de un minuto para la conclusión del encuentro y gol del Maracena a falta de 45 segundos para que se pite el final vuelven a recortar distancias a tan solo dos goles de ponerle igualado el equipo maraceneño con este resultado saca rápido el Herogra el volote futsal combina Cristian ahora con David David Cristian tuya mía no quieren que ese balón vuelva a la propiedad del Maracena Pedro se cambia de lado atrás para Molina Molina David David Pedro David se asocian entre ellos arriba para Cristian que controla con el exterior va dentro ese pase y no llega a controlar David a punto de acabar este partido tan solo 10 segundos para el final la pone el juego arriba el Maracena corta la contra Pedro de nuevo el equipo azulón puede ser la última jugada del partido intenta que llegue a buen puerto pita al final el partido y se acaba el encuentro el Herogra al volote futsal se lleva la victoria por 5 a 3 y se proclama campeón de esta copa de diputación 2021-2022 en esta final que con los 5 tantos que anotó en la primera parte del equipo al voloteño le ha bastado para llevarse ese triunfo que a su vez le hace ser campeón de esta copa de diputación ante un Maracena que ha apretado de lo lindo en los últimos minutos de ambas partes ha recortado distancias pero no le ha sido suficiente como para poder poner la igualada de nuevo que ha apretado 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 de nuevo en la primera parte del equipo al voloteño vanten ر